ok fue en el 2016 tuve la enorme responsabilidad desde el cierre de esa edición con una colección inédita y pues fue como una parte muy interesante porque me dejaron hacer una experiencia diferente a lo que se ha acostumbrado en intermoda que eso es parte como de la dinámica de esta exposición el hecho de estar rompiendo todo el tiempo paradigmas y pues fue muy interesante híjole uno son varios he tenido grandes anécdotas y grandes historias positivas y negativas y obviamente todo con él la remembranza de hacer que eso suceda desde el aprendizaje y bueno una vez eso nos fue a medio pasarela la luz y la música y todo y fue un perfecto desastre pero lo pudimos sacar adelante wow es una hermosa responsabilidad lo que implica el hecho de ser seleccionado porque habla mucho de tu vida y obra habla de tu trabajo de tu esfuerzo de lo que vienes a aportar a través del diseño y pues nada fascinado y obviamente me siento muy emocionado pues que espero que sean 50 mil años más larga vida a esta plataforma porque lo merece porque hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo hay mucha dedicación en este espacio se convergen absolutamente toda la manera de visionar un proyecto 360 grados y obviamente es un espacio que genera toda esta armonía y hace que las cosas vayan en prosperidad y